Luego del informe de la División Técnica de Acuasán sobre el accidente en la tubería con la que se conduce el agua desde la quebrada hasta la planta de tratamiento y de los trabajos con los que ya se está solucionando esta accidentada situación, algunos ciudadanos se encuentran inconformes por los cortes presentados en el servicio y hacen un llamado para mantener calidad en la prestación de los servicios públicos en San Gil, dirigiéndose directamente hacia Acuasán y la electrificadora de Santander, empresas públicas de Medellín. Para nadie es un secreto que lamentablemente esa empresa no está funcionando en San Gil, esa empresa no tiene gerente, ¿cómo es posible que durante cinco días la ciudad quede totalmente sin agua? Eso me parece desastroso, eso me parece grave, eso me parece una falta de respeto hacia los habitantes de esta ciudad. No hay que olvidar que San Gil tiene un distintivo muy particular y que es conocida en el ámbito nacional como la capital turística de Santander. Hay que decirle, si no lo conoce el señor gerente de la empresa Acuasán, que el turismo, el mayor número de turistas extranjeros que llega al departamento de Santander, el primer municipio que visita es San Gil y luego sigue hacia Barichara y luego se desplaza hacia los siguientes municipios. Se le olvida al señor que hay una oferta hotelera de más de 8 mil usuarios y deja a una población estudiantil que viene de 38 días de huelga sin poder asistir a los centros de educación. Yo me pregunto, ¿cuál es el papel y a qué le está jugando el vocal de control? Profesor Gallo, me da pena, tengo que decirle, si usted no tiene la capacidad, si no tiene el compromiso, si no tiene la interesa, profesor, renuncie, porque usted en un foro y en un programa de televisión que hicimos fue muy claro en decir que se iba a subsidiar el estrato 13 y resulta que terminó aumentando los costos del servicio. Sí, señor gerente, la ley 142 del año 1994 regula los servicios públicos. Sí, que hubo unos daños y unos daños sucesivos que agrandaron. Pero es que esos daños sucesivos se vienen presentando en el curso de todo el año. Nosotros estamos en una crisis frente a la prestación de servicios electrificadora y Acuazán, y Acuazán es la empresa de los anguileños.